Hola a todos, charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Bahía de las Ascuas, porque bueno, tengo varios mensajes sobre un logro que se hace en esta zona de aquí, en el TP de Circo de Náufragos, y va sobre este logro de cliente. Bueno, será sencillo, hablaremos con este NPC, le damos aquí, me gustaría ver, y contrato, el contrato este lo tenéis que comprar y ya os saltaría el logro, ¿vale? Así de sencillo, aunque ahora, después de ver lo que vale, muchos de vosotros, seguro que me estáis pensando en lo de, ¿qué hago, me lo compro o no me lo compro?